Muy contento realmente por estar ante todo, muy contento por poder demostrar lo que es nuestro deporte, el judo, el judo donde tenemos un gran nivel este año que hemos alcanzado con tanto trabajo, se llevó unos buenos resultados. Como sabrán tenemos ya dos judokas por primera vez en la historia del judo de Catamarca, tenemos judokas para el mundial senior, mundial de cadete que nunca hemos tenido, y bueno, estamos ocupando los primeros lugares a nivel nacional dentro del seleccionado. Bueno, comenten un poco lo que es el judo en Catamarca, que podemos ver alumnos muy chiquitos. Sí, bueno, estamos haciendo baby judo, decimos, de uno a cuatro años que todo trabaja con motricidad, lateralidad, juegos, y una técnica judo para que ellos entiendan lo que es el arroje y la caída, pero no más que eso, solamente el chico lo que va a aprender es a moverse, que por ahí no sabe caer y esas cositas, y a jugar con muchos juegos que después lo puede llevar a hacer cualquier otro deporte. Cuando vemos a estos chicos catamarqueños que están participando en el nivel más alto del judo del mundo, cuando usted llegó a Catamarca junto con otras personas que han trabajado en esta disciplina deportiva, ¿alguna vez soñaron esto? No, realmente no, yo nunca pensé, desde el año 91 fue que fundé la federación, y no pensé ni siquiera llegar a una medalla de bronce nacional, después empezó a surgir, a surgir, y bueno, hoy se está despertando todo, y realmente es la primera vez que tenemos judocas clasificados para mundiales, y gira europea, como tuvo Tamashiro en cinco países de Europa, de cinco judocas en todo el país, tres mujeres a Italia y Rusia, y dos varones, Tamashiro y Galván, ninguno único que fueron a competir allá, Galván fue séptimo en Italia, llegó a semifinales, ahora dos medallas en Panamericanos en Cancún, de los cuatro que fueron, con dos quintos puestos, realmente sorprendente, para mí, digamos, no tan sorprendente porque venimos haciendo un trabajo, pero se ve de golpe el resultado, y eso es un trabajo que se viene haciendo en la última conducción, digamos, mejor que en la gestión que inició Maxi Bromén, que dio un empuje muy grande al deporte de la provincia, antes era entrenar, entrenar, y no podíamos viajar, ahora entrenamos, y sabemos que tenemos las competencias, que nos apoyan en Nacional, que nos apoyan en los torneos que tenemos que clasificar, entonces, los resultados están, no es que se inventan, y no va ninguno a un campeonato del mundo porque quiere ir, acá está el seleccionado argentino, donde tienen que primero ir, soy campeón argentino, no podíamos mundial, sino que soy campeón argentino, tienen que ir ahora siendo de República la semana que viene, aunque viajen al mundial, tienen que seguir sumando puntos, entonces, todo ese sistema evaluativo que van haciendo, no va nadie por acomodo, van los mejores, desde Argentina, participando en un mundial, un Panamericano, un Sudamericano.